Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos con Buyer Hola a todos chavales Hoy vamos a hacer un fooddraft challenge cartas especiales Es decir, el que más cartas especiales saque, gana Así de fácil Bueno, pero hay una condición, el que saque leyenda o toti contará por dos Sumará dos puntitos ¿Qué le pasa al perdedor? Pues el perdedor va a tener que pagar un sorteo de medio millón de monedas Que lo tenéis ahora mismo en la descripción Así que ya estás corriendo, dándole RT y siguiéndome a mí y a Buyer Por Twitter, solo con eso entrarás en un sorteo de medio millón de monedas Estamos en formaciones, yo ya tengo la mía clara 4-3-3 Yo también, yo también Vamos allá, sí, capitán Vale, pues Venga, carta especial, cuenta todo, toti, manos de más Todo, todo, vale, bien, bien, bien Delantero centro No, yo voy a estremo derecho ahora Bueno, pues yo también, venga, va, los dos igual Oh Bueno, vale Delantero centro yo Estremo izquierdo Dale, dale, dale Vale, bien Me ha salvado, me ha salvado ese tío Vale, 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 lo voy, eh Medio campista Oh, oh Oh, qué suerte Venga, otro Medio campista Nooo, vamos Bien, 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 bien Recuerdo que los totis y las leyendas cuentan por dos puntos, eh Ostias Vamos Bueno, bueno Bastante bien, bastante bien Lateral Lateral de derecho o izquierdo? Izquierdo Vale, voy Vamos Vamos Sí Uh, 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 uh Uh, uh, uh Me ha salvado el final Vale Venga O sea, defensa central Central Vale Vamos Vamos allá Estoy en racha, baby Vale, le doy, eh Central el otro Venga 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 Nooo No puede ser Vale, yo sigo a tope Le doy a lateral derecho Dale No, tío Qué mierda es esta Dale, portero y hacemos recuento Vale Vamos Vamos Muy bien Muy bien Hacemos recuento o no Como quieras Yo te digo Yo tengo Nueve cartas especiales Pero son Once Porque tengo dos totis Vale Yo tengo Diez cartas especiales Pero son doce Porque tengo dos totis Venga ya, tío Sí, chico Vamos a los suplentes Vamos a los suplentes Venga, venga, venga Esto está igualadísimo Y esta mierda que es, tío Venga, segundo 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 Vamos Eso es Venga, otro Tercero, eh Sí, sí Vamos allá Carvajal Vale Te doy, eh Dale, dale Venga, venga, venga Vamos Muy bien Vale, vale, vale Lo veo Otro Vale Oh Buena, coreano De momento esto está muy bien, eh Sí, bueno A mí se me está empezando a complicar, eh Pues yo estoy en racha Vamos, el otro Oh Yo, 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 yo Uf, lo tengo complicado aquí Yo no, yo no lo dudo Venga, va Vamos Otro, eh Venga, va Otro Bien 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 Madre mía, tío Me vas a ganar, eh, Robert Quedan cinco O sea, yo creo que esto está súper igualado Vamos allá Abrimos Fua, Robert, eh Se me está complicando el asunto, eh Se te está complicando Tengo una suerte Tengo una suerte increíble Uf Venga, va, eh Quedan tres Me quedan No, a mí me quedan dos con este Vale, me queda uno, eh Bueno, bueno, bueno A mí me quedan dos Espérate Que abro otro Vale Perfecto Perfectazo Venga, el último El último Tres, dos, uno Ya Vámonos Vale, yo he acabado Yo también Se me ha tocido al final, eh Te lo tengo que decir Pues a mí el final Lo estáis viendo, chavales O sea, el final ha sido Un chorreo A mí se me ha complicado un poquillo La verdad Una pena Porque me estaba saliendo Cosa gorda Me da a mí que me estás troleando No, no, no Te lo digo en serio O sea, lo tenía muy guapo Pero al final se me ha tocido un poquito El asunto Ahora vamos a cambiar O sea, a meter jugadores Y hacemos el recuento final Y a ver quién ha ganado Vale Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde Chavales, tenemos el recuento ya oficial Tú, ¿cuántos tienes? ¿Cómo que yo cuántos tengo, tío? Es tu casa, tú primero Lo digo, eh ¡Veintidós! A la vez ¡Veintidós! Ya lo he dicho ¡Veintidós! ¡Puta! ¿Cuántos? ¡Veintiuno, tío! ¡Uuuu! Sí, pero me ha salido un equipazo, tío Se me ha cumplido al final Es que los tres últimos No me ha salido ningún IF, tío Pues entonces la clave ha sido el final Pues nada, chavales Aquí dejamos este reto Ahora vamos a la vuelta Si Buyer Palma tendrá que pagar el sorteo Y de verdad que tenéis que participar Solo es dándole RT 500.000 monedazas Para todas las plataformas Con un RT Y seguirnos a mí y a él Solo con eso Solo con eso Todo dicho ¿Quieres decir algo? Que has tenido mucha suerte al final Y que era en mi casa Pues no voy a fallar O sea, no voy a fallar Te voy a ganarte ya, tío De una puta vez Siempre me ganas en los reditos Esto de mierda Ya se verá, chavales Nos vemos en su canal ¡Adiós! ¡Adiós!